Yo quería compartirles rápidamente una experiencia personal. Yo creo que lo más importante que es para compostar en casa mañana es que tengan la voluntad para hacerlo. Porque compostar, digamos, no es difícil. Yo no soy un experto en temas agrícolas ni en tierra. Es más, hace dos años yo no sabía lo que era compostar y ahora tengo la oportunidad acá de compartirles lo que estamos haciendo. Entonces, no es que sea difícil, pero requiere constancia porque es algo que tienes que hacerlo regularmente. Y es importante por el hecho de que cuando tú estás compostando, como fue mi experiencia, porque como les dije yo no sabía nada del tema, cuando tú estás compostando y participas en todo ese proceso que toma dos años, suceden diferentes cosas, como por ejemplo, aprendes bastante sobre el ciclo de la vida y te concientizas más sobre el rol que tú puedes tener para ayudar a mitigar impactos ambientales. No solo eso, también como que tienes que lidiar más con la gente que tal vez no está pensando como tú de que puedes hacer un cambio de tu hogar. También te conviertes a un agente de cambio, porque tú dices, no, yo estoy probando, lo estoy haciendo así, vamos a ver si funciona. Y poco a poco también te conviertes a una persona que si duro a compostar exitosamente en su hogar, le vas a contar tu experiencia a otras personas, a tus amigos, a tus círculos cercanos, y poco a poco más gente va a empezar haciendo. Como les dije antes, nosotros creemos que nada más en Lima hay 20.000 hogares que pueden compostar, entre casas y departamentos, no estoy contando ni colegios, ni oficinas, donde ya hay algunas que lo hacen. Pero para llegar a esa cantidad y para aumentarla más todavía, importa mucho lo que nosotros, nuestra experiencia de compostar. Entonces, siéntanse a libertad de luego, búsquenos en la web, estamos como limacompost.p, en el Facebook estamos como limacompost. Intenten compostar en sus hogares con una java que la consiguen en un mercado con su casero y intenten hacer esta experiencia que es tan bonita, cualquier cosa nos pueden preguntar. Gracias.